Venimos trabajando desde el primer día en volver a tener una relación con los municipios mucho más asidua. Aiza lo que hacía era planificar sus obras sin saber cuál era la necesidad del territorio. El vecino Alberto Fernández decía qué nos deja la pandemia. Bueno, parte de lo que nos deja la pandemia es entender la importancia de tener agua de red, de tener red de saneamiento cloacal, no solamente para el coronavirus, para un montón de otras enfermedades. Reconstruimos, te decía, la relación con los intendentes. Así que hoy estar firmando con algunos de ellos, pero ya firmamos un montón, ya estamos cerca de los 20 convenios de los 26 municipios y también en contacto con el gobierno de la ciudad para hacer las obras de mantenimiento que ellos necesitan, para acercarnos más a nuestras vecinas, a nuestros vecinos. Llevar agua, llevar saneamiento cloacal es llevar vida.